Es un gusto recibir cada semana a los colegas del Tucumano con un informe muy especial y estoy ansioso por conocer a esta mujer. Ani, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Muchas gracias por el espacio. Bueno, es una niña muy especial ella, ¿no? Sí, la niña Sevilla, muy conocida en la banda del Río Salí porque es una hincha que lleva 75 años yendo a la cancha. Así que, bueno, sí tendrá historias para contar la niña. Ya fuera parte del folclore futbolístico de ese club. Sí, sí, aparte es muy querida en toda la banda del Río Salí. Ella es fanática del club atlético Concepción y lo sigue en las buenas, en las malas. Eso sí que es una historia realmente, la de la niña, de amor y fidelidad. Canta, alienta, todo para... Todo, todo. Y cuando fuimos a filmar el documental, justo había sido su cumpleaños. Ella vive muy cerquita de la cancha, así que se reunieron todos los hinchas alrededor de ella para cantar el cumpleaños feliz. Qué lindo. Tiene su lugar asignado en la cancha. Tiene un amuleto muy especial que lo van a ver ahora todos los televidentes de Canal 8. Ah, bueno, conozcamos todo esto entonces, la niña. Sí, sí, mucho por conocer. Yo soy Raquel Azuena Corro, barriuda de Sevilla. Prácticamente mi vida hacía el club Concepción, que iría a la cancha. Todos me conocen de la niña. Y mira esa niña de 83 años. Yo era una chica, porque mi vida estaba contra los muchachos. Ellos me cuidan de ellos. Porque no éramos muchas las que íbamos a la cancha. Porque yo sé que el club es para hombres, no para mujeres. Pero yo no le he hecho nada. ¿Qué? Ven. ¿Qué? 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 Y Marta dice, ¡qué chinita que nacer! Acaba la niña, hablan paso. Yo con concesión, todo, porque lo llevo en mi corazón. Tenía ocho años cuando venía. Ayúdale a estirar la lona a mi papá para que no dé la entrada. Mire, mi esposo jamás me prohibió que venga. Y él jugaba aquí también, cuando era más joven. Yo le decía, escúchame ahí, que me iba a ver si fuera jugador de cuarto. Claro, tiene la niña, tiene que cortar todo ya. Un día, vengo a sacar la entrada y me dice la chica, ¿usted la niña sería así? Le digo, ¿por qué? Bueno, tome la entrada y pásenme, no es mi hija, le digo. Yo pago mi entrada y entro. No, yo no te ponía doña. No, yo no te ponía doña. No, yo no te ponía doña. Yo voy a maquilón, bueno. No, yo no te ponía doña. Acá de ahí ya no van a dar el lugar ahí. Ven, cambia, porque mi lugar era aquel. A mí me gustaba en casa. Pero no soy que esa que insultan, no. Ni el fotógrafo, chula. Se hace el boludo y se dice, ¿en serio te lo decimos? Tengo una promesa, tengo un paño ahí que ya tiene más de 40 años. Todo lo pago. Salgo, salgo. Primero que hago de hacer paño ahí. Concepción es el primer equipo que va a jugar en la primera de la AFA. Me duele tanto de verlo como está debajo. Me duele el alma. Pero debo yo no, yo tengo que ir a la cancha. Porque ese le digo, mi delige. Qué adorable la niña. Recién la conocemos y ya la queremos de tanto. Sí, sí. Es un personaje entrañable de los muchos que hay en Tucumán. Que siempre tratamos de recuperarlos y de darle valor a través del diario, de nuestro trabajo cotidiano. Cuando decía mi lugar, a ella le gustaba ir a la popular, no estar ahí en la platea. Sí, sí, en medio de todos los hinchas alentando al club, en las buenas y en las malas. Realmente es un personaje muy interesante para conocer. Y bueno, todos los televidentes de Canal 8 pueden entrar a altucumano.com para conocer más de su historia. Perfecto. Felicidades. Ani, para todos los compañeros del Tucumán que han participado de este informe. Bueno, muchas gracias. Y atento que la niña dice que el marido la dejaba ir a la cancha, ¿no? Hace 75 años. Y ahí le decía que era un jugador de cuartel, todo bromeaba con eso. Sí, sí. Unas chicanitas ahí también. Hasta la otra semana. Bueno, muchas gracias.